este es otro punto que se ven tres autos acá va a comenzar y sabe la parte de afuera acá te 360 y acá se ven los puntos de atrás toda la parte de fila de atrás tac 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 si va a estar bien ahí mira hacemos así otro punto de interacción acá con la cajula abierta no, esta se va a ser cerrada cerrada ahí